Quien me enseñó a besar tus labios Quien me enseñó a entender la luna Quien me enseñó a decir Tu amor, sé que fuiste tú Quien sabe más de mis secretos Quien puede llevarme hasta el cielo Nadie acaricia tan perfecto Como lo haces tú Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños siento amor Quien te enseñó a olvidarme así Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor Quien te enseñó a olvidarme así Baby girl Tus recuerdos son mi Dios Y ahora que no estás aquí Mi cuerpo extraña tu pasión Y me la escondo al corazón Que me pregunta por tu amor Y ya no tengo que decir Y ahora que no estás aquí Y tus recuerdos son mi Dios Quien te desnuda como yo Entre mis sueños siento amor Quien te enseñó a olvidarme así Maldito el recuerdo de tu voz Que me acaricia el corazón Aunque tú no estés aquí Y ahora que no estás aquí Me está doliendo el corazón Y me la escondo a la ilusión Que me pregunta por tu amor Quien te enseñó a olvidarme así Y me la escondo a la ilusión Alexander DJ Y me la escondo a la ilusión Gracias por ver el video.